Ministerio del Interior que reaccionan en el momento, si algo afecta al comportamiento del dueño, también afecta al animal, es por eso que resulta imprescindible que sepamos darles desde que son cachorros una educación basada en criterios sencillos y estables, pero muy efectivos para la vida de la mascota. Yo tengo un pitbull American Stanford y aunque su actitud es pacífica y es tranquilo, no está de más de que él reciba un poco de adiestramiento para regular un poco más un comportamiento en lo que es casa con respecto a la sociabilización de personas y para que se lleve bien con otro tipo de canes. Me parece fenomenal, la verdad muy interesante y muy importante que la comunidad se vincule para que los tengamos los animalitos realmente como deben ser. Es bueno que todo este tipo de actividades las hagan y que realmente la gente se concientice que estos son seres vivos y que cuando uno los adopta ya se forman parte de la familia. Son muy lindos, ellos son muy tiernos, hay que quererlos, hay que amarlos y hay que cuidarlos. Nosotros como Policía Nacional, nuestro objetivo es darles la mayor garantía a ustedes. Quiero darles la bienvenida y esperamos que siempre estén con nosotros como su Policía Nacional, estas puertas del comando siempre están abiertas. Ustedes son la razón de ser de la Policía Nacional. Un aplauso y dejo inaugurado el presente seminario. Gracias.